Bueno amigos, bienvenidos a otro video, salud y bendiciones donde quiera que se encuentren En esta ocasión les voy a mostrar la comunidad de Loma Linda, el municipio de Cortázar, Guanajuato Muchas gracias a la señora delegada, también a la señora encargada aquí de la iglesia, de su templo Muy amables, un cordial saludo y salud y bendiciones también para ellos y para ellas y sus familias Bueno, vamos a entrar aquí al templo, templo de San José, de aquí de la comunidad de Loma Linda Antes de entrar también quiero mandarles un saludo y un fuerte abrazo a todos los que son de aquí de la comunidad de Loma Linda Que se encuentran en la Unión Americana, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de nuestra República Mexicana Un fuerte abrazo y un cordial saludo de parte de mi familia, de nuestra familia, de nuestro canal, de nuestra página Martínez Márquez Entertainment Y miren, antes de ingresar, déjenles muestro como se ve aquí alrededor Es el templo aquí de ustedes, de la comunidad de Loma Linda Templo de San José Ya están a días de empezar las fechas, perdón, las fiestas patronales, también han sido una invitación Ahí ustedes también quiero que me hagan un recordatorio unos dos días antes, por favor Ustedes que son aquí de Loma Linda, ya que se lleguen las fechas, las fiestas patronales Recuérdeme, con mucho gusto estaremos de regreso, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vamos a ingresar aquí al templo, miren, déjenles los muestro Por fuera, templo de San José, de aquí de la comunidad de Loma Linda También se encuentra aquí, esta es una cruz y está también nuestra Virgen de Guadalupe Miren, muy bonita, junto con Juan Diego Miren, muy bonita, nuestra Virgen de Guadalupe, también aquí de la comunidad de Loma Linda Bueno amigos, acompáñenme, ahora sí, vamos a ingresar Miren, muy bonito el templo, la iglesia Está muy bonito, muy amplio, como pueden observar Bien, de este lado también Miren, aquí también se encuentra nuestra Virgen de Guadalupe Ya que también se encuentra otra imagen, miren Miren, muy bonita, nuestra Virgen de Guadalupe Miren, aquí está la entrada principal, también está muy bonita Este es el templo de ustedes, amigos, la comunidad de Loma Linda Bien, también este lado se encuentra nuestro Señor Jesucristo Se encuentra también el Santísimo Y aquí se encuentra el patrono de aquí de la comunidad, San José Que estamos a unos días, el 19 de ustedes, son sus fiestas Ya nos hizo la invitación también la señora delegada Miren, qué bonita cúpula Nuevamente, aquí se encuentra nuestro Señor Jesucristo San José, San José es el patrono de aquí de la comunidad Está muy, muy bonito Este templo también de aquí de Loma Linda Miren, aquí está nuevamente nuestra Virgen de Guadalupe Miren, un momento el cuadro Miren, aquí está nuevamente nuestra Virgen de Guadalupe 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 miren, fueron donadas por miembros de aquí de la comunidad, por ejemplo es por Julián Alvarado Rosales, la familia Pérez Padilla, Leonardo Martínez Rivera, donada por la cuadrilla de Apio, y tal vez esas fueron donadas por otras personas, porque fueron tres iguales miren, donada por Juan Oropesa López también, y probablemente ese es el agradecimiento que le daba, por ejemplo aquí a San José, que es el patrón aquí del templo, de la comunidad, por todas las menciones que les ha brindado, que nos brinda también, nuevamente miren que bonito está el templo, de aquí de la comunidad de la más linda, templo de San José. Gracias. Gracias. Bueno amigos, como pueden observar, está muy bonito este templo, muy muy bonito, templo de San José, miren. Bueno amigos, aquí les presentamos el templo de San José, aquí de la comunidad de la más linda, no nos despedimos, sino hasta pronto, primeros días estaremos aquí por sus, aquí en sus fiestas patronales, el 19 de este mes, miren está muy bonito el templo, está amplio, muy bonito, nuevamente miren, pueden observar que bonito se ve, ahí está la entrada, bueno amigos, miren nuevamente ahí se encuentra, a un costado, ahí donde están viendo ahí enfrente, esa es la capilla con la que se empezó aquí la comunidad, ya después de un tiempo hicieron esa nueva, es lo que nos comenta aquí la delegada y la señorita, la señora encargada aquí del templo, pero miren, todavía lo conservan, ahí se dan este catecismo y pues hacen otros eventos, verdad, nuevamente miren, qué bonito también está aquí el templo de San José, aquí en Loma Linda, la comunidad de Loma Linda, también que es un municipio de nuestra ciudad de Cortázar. Bueno amigos, ya esté muy amable, es la señora delegada y la señorita que se encarga aquí del templo, miren, ya nos abrieron, ya se volvió a cerrar, muy bonito, continuamos entonces, vamos a, antes de despedirme de este video, nuevamente le hago una invitación para que se suscriban en YouTube, en Facebook, Martínez Márquez Entertainment, esta es la comunidad de Loma Linda, municipio de Cortázar, Guanajuato, miren de este lado, bueno amigos, me despido y nos vemos en el siguiente video.